Bueno, leyendo las memorias de la Fiscalía y concretamente la memoria de la Fiscalía Antidroga, sí se aprecia en, yo creo que en toda España, hay puntos calientes o puntos de especial significación. Galicia siempre ha sido uno de ellos, como lo es también el campo Gibraltar, como son otros territorios en los que hay que poner especial atención. No hay que bajar la guardia nunca, siempre hay que poner todos los recursos humanos, materiales que podamos para intentar terminar con este gran problema, con esta lacra, con este tipo de delincuencia y, por supuesto, nosotros tenemos una forma de detectar, somos un buen termómetro de detección en todo el territorio, nuestra organización territorial nos lo permite y detectamos naturalmente cómo se van produciendo estos fenómenos. Y los fiscales antidroga de Galicia, los dos fiscales que hay, uno en la zona norte de Coruña y otro en Pontevedra, están, por supuesto, siempre alerta y muy coordinados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ministerio del Interior, con la Junta de Galicia para intentar ser un poco más eficaces o ser más eficaces en esta lucha.